Ok, entonces ya te tengo por aquí y te tengo por allá. Ok, ya va a déjame acomodarme. ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho perfecto. Yo me voy a echar hacia atrás porque creo que aquí estoy medio adelantito. Ok, listo. Y ya estamos grabando por aquí por YouTube y ya estamos a punto de arrancar por Facebook. Por allá mi asistente me dice si estamos arrancando. Ya, por aquí me dice que estamos arrancando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos a esta nueva emisión de la ABC de Una Vida Plena. Mi nombre es Lenin Willing y estoy aquí para acompañarlos en esta maravillosa travesía hacia la plenitud y la felicidad. Carpe bien en no credula postero. Disfruta el día y no te creas ese cuento de qué manera va a ser mejor, porque hoy es el mejor día de tu vida. Me encanta esa frase. Bueno, aquí estamos como todos los sábados a las 11 de la mañana, hora Costa Rica, transmitiendo en este programa, donde siempre traigo un invitado especial para conversar temas que nos ayuden en esa travesía hacia la plenitud y la felicidad. ABC, abundancia, bienestar y conciencia. Esos son los tres pilares de este programa que buscamos desarrollar para que cada uno de nosotros consiga esa tan ansiada felicidad. A ese concepto tan abstracto para cada uno de nosotros. Bien, hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Winston Castillo. Winston, Winston, Castillo. Winston es un joven venezolano que está residenciado en Ecuador. Winston, tú sabes que tienes una trayectoria más o menos parecida a la mía, porque eres ingeniero de sistemas, eres relacionista público. Yo empecé con informática y después me fui hacia la administración y ahora te desarrollas como comunicador, conferencista, es un motivador. A él le gusta decir que es un mentor online. Y además ahora Winston es YouTuber también, tiene un canal de YouTube, que se llama Winston Castillo. Bienvenido, Winston. ¿Cómo estás? Gracias, Lenín. Pues súper bien. Sí, gracias por la introducción. Sí, bueno, básicamente tenemos una trayectoria similar, pero me he dado cuenta que nosotros los informáticos como que tenemos esa necesidad de hackear la vida, ¿no? De entender el algoritmo de la vida y el algoritmo de las personas. Y eso quizás nos lleva también a las relaciones públicas. Aquí en Ecuador me ocurre algo súper chistoso y es que la gente de mi carrera, que no es igual que la gente de mi carrera en Venezuela, porque los informáticos de Venezuela son súper conversadores, como que siempre están buscando conversar con la gente, de hacer chistes, de hacer bromas. Acá son bastante reservados hasta que tienen un tiempo conociéndote y como que se empiezan a identificar contigo y empiezan como que a dejarte ver esa personalidad arrolladora que tienen y comienzan a contarte chistes, a hacer bromas contigo, pero sí toma un tiempo. Por ejemplo, yo tengo amigos que me tomo hasta un año para empezar a verlos realmente como más sueltos conmigo. A veces yo lo entiendo porque yo era una persona muy tímida, me costaba mucho abrirme, te lo decía antes que comenzáramos. Y ahora soy muy conversador más bien. Pero sí, creo que todos tenemos como que ese deseo de hackear el comportamiento humano. Sí, yo lo que creo es que de una u otra manera los que estamos en informática, es el momento que necesitamos empezar a conectar con la gente porque es puro algoritmo, puro paso a paso y la vida no es tan así, ¿sabes? La vida no es tan paso a paso. Aunque intentemos entenderla tan metódicamente y los que trabajamos en estas áreas de la relación humana buscamos tener todo como un proceso, la vida no es tan así. La vida es más sorpresiva, la vida a veces es caótica, a veces ordenada. Y bueno, yo lo que creo es que hay que dejarse sorprender por todo eso, tanto por el caos como por el orden. Bien, buenísimo tu introducción. Además, te costó ver esa parte de tus amigos de allá un año. Lo que pasa es que los venezolanos en una hora ya están huechando el chico. ¿Sabes qué? Cuando vivía en la India, en Delhi, yo estuve un tiempo estudiando en la India y fue chistosísimo porque me decían tú eres extremadamente amigable. Yo no había conocido a alguien tan amigable. Y para mí era como que nosotros todos somos amigables en general, el venezolano es como que habla con el del ascensor, se monta en el bus y habla con el de al lado, va a un sitio que a veces uno decía como que, concho, yo ojalá no me toque ni un muy hablador porque quiero dormir de aquí. Yo estuve un tiempo trabajando en diferentes ciudades de Venezuela. Ajá, dime. Ojalá que no me toque un venezolano. No, pero cuando yo estaba, los argentinos hablan bastante también porque me toca hacer, en la compañía donde estoy ahora mismo, me toca hacerle la bienvenida a los nuevos empleados y cuando estoy con, o sea, venezolanos y argentinos casi siempre necesito un poquito más de la media hora porque sí hablan un poquito más que el resto de los países donde tenemos, bueno, los colombianos también pero son quizás un poco más comedidos y respetan un poco más el tiempo. En cambio, con los venezolanos tú vienes, agarras y dices como das una anécdota y el venezolano te da otra. Te saca como que, ah, sí, a mí también me pasó. Tú sabes que yo tengo una abuela por allá, por Nahuanagua y esa abuela, o sea, te echan el cuento como con lujo de detalles y te van dando. Entonces, claro, es como para mí era muy normal que éramos muy amigables al principio. Nosotros empezamos como que a ser reservados cuando la gente empieza como a dar esas señales de que no le gusta mucho que tú estés hablando o cosas así, uno empieza a ser reservado. Pero el resto del venezolano es muy abierto y yo vengo de una cultura así y obviamente al principio fue complicado entender que, bueno, que somos culturas distintas. Somos distintas, exactamente. Bueno, Wiston, hoy nos vamos a poner un poco filosóficos, ¿no? Porque vamos a hablar de las decisiones, el destino, lo que nos toca vivir, hasta dónde realmente escogemos la vida que queremos, etcétera, etcétera. Yo creo que para entrarle a este tema, lo primero que deberíamos conversar un poquito es sobre si el destino realmente existe o no existe. ¿Qué crees tú sobre eso? De que cuando nacemos estamos destinados y hay algo ya escrito ahí para nosotros. Eso es muy místico, ¿no? Yo vengo de, como te dije también, estuve mucho tiempo yendo a una iglesia cristiana, sigo teniendo los mismos valores. Yo sigo siendo cristiano, sigo practicando los mismos valores de la cristiandad. Pero también en la Biblia dice que como que hemos sido predestinados a la salvación y ciertamente creo que hay decisiones que te guían a ciertos resultados, pero no estás sujeto a un futuro único. Es lo que quiero decir. Tú puedes elegir qué es lo que quieres. Nunca es me tocó esto, estoy viviendo esto porque me tocó. No creo en el destino de esa manera, pero sí creo en el destino como un punto a donde debes llegar. O sea, no creo que esté sujeto ya, a que naciste y ya vas a morir siendo, no sé, el conductor de Prometeo Online. Eso no creo que haya estado escrito desde el principio. Escrito en un libro. Exacto. Lo que sí creo es que tú tomaste decisiones que te llevaron a hacer lo que eres hoy día. Claro, además que yo soy de los que piensas que si eso realmente es así, es la gran excusa para mucha gente decir, bueno, pero para que yo me enrollo tanto a la vida, si total mi futuro está predestinado, las cosas van a llegar porque van a llegar. No importa lo que yo haga, ¿no? Y ahí es donde radica la gran diferencia entre tomar tu vida y vivir la vida que te tocó, ¿no? Nosotros, bueno, tú eres venezolano y yo también, y los dos no estamos viviendo en Venezuela, ninguno de los dos. Y bueno, siempre te enfrentas a diferentes pensamientos, hay gente que te dice que, no sé, te acusa porque te fuiste, hay gente que te acusa porque te quedas, o sea, siempre van a tener que, sí, 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 todos tienen sus opiniones, y lo peor es que todos quieren como que tú vivas la vida de ellos, ¿sabes? Como ellos desde su perspectiva creen que pudieran hacerlo mejor, como que, hey, yo creo que tú debiste haber hecho lo siguiente. No, cada quien tiene su propia vida y toma sus decisiones conforme a lo que él considera que es lo correcto. Si tú lo ves bien, lo ves mal, eso no tiene mayor relevancia. En mi pueblo decimos, ese es tu peo. Exactamente, cada quien, bueno, es que, es que... No, que se cortó momentáneamente. Mira, este, por aquí está saludando, en Facebook está saludando a Wilmer, Wilmer Espinosa, nuestro gran amigo Wilmer. Un abrazo. Hola Wilmer, sí. Y por aquí también está saludando a Johanna, está saludando a Van Aury. Saludos a todos. Saludos, muchachos. Fíjate que tú dices ahorita una frase interesante, lo que me tocó vivir. Y hay mucha gente que dice, bueno, esto es lo que me tocó vivir. Y hay mucha gente que convierte eso en una excusa, otra vez, como, exactamente, me tocó vivir como un destino. ¿Cómo tú ves esa frase? A ver, porque yo tengo mi manera de interpretar eso. Yo sí creo que hay cosas que nos tocó vivir, pues. Con Chávez. Por ejemplo, oye, imagínate tú, cuando Chávez gana las elecciones, mi empresa, yo estaba montando las empresas. En el año 98, que Chávez toma el poder, en ese mismo mes, yo estaba comenzando el Instituto Venezolano de Programación del Bíblico. Guau. Imagínate, yo... Ajá, sigue. Y, este, me tocó vivir, ser empresario, ser emprendedor, dentro de la Venezuela más convulsionada que nos pudo haber tocado vivir. Y realmente, para mí, eso tiene un peso. Pero, ¿cómo lo ves tú? Yo me gustaría saber tu opinión y que compartamos un poco cómo es esto, estas visiones del asunto. Quería decir algo, por si alguien está en Facebook, porque a veces me escriben como que, no me saludaste. No estoy viendo quiénes están conectados en Facebook, no tengo manera de ver. Así que igual agradezco a todos los que invité y están ahí. Les agradezco de corazón que apoyen y que estén aquí conmigo. Volviendo a tu pregunta, ¿sabes que cuando, justo cuando pasó lo de Chávez, a mí me pasó algo muy curioso, porque yo vengo de una familia que todos eran chavistas. Y, básicamente, eran chavistas porque estaban, vamos a decir, había un resentimiento sobre las cosas que, durante la otra Venezuela, les había tocado vivir. Así es. Esto, yo siento que ellos necesitaban un libertador, se soñaba con ese libertador, se soñaba con Chávez sin saber, o sea, como que ha podido venir cualquiera y Venezuela lo iba a poner en ese lugar que puso a Chávez. ¿Por qué? Porque necesitaban un cambio político. Yo estaba muy joven para entender eso, pero yo venía de una percepción de la vida donde se me decía que el dinero era lo importante y que solo los que tenían dinero tenían oportunidades. Entonces, claro, yo creo, yo voy creciendo con esa visión de la vida, de que el dinero es lo importante, que los que tienen dinero son los que consiguen mejores universidades, mejores oportunidades, mejores trabajos. Y nada, empiezo a darme cuenta también que había otras cosas. Comienzo a abrirme un poco más a interactuar con otras personas y a recibir muchas oportunidades. Una de las cosas que agradezco a Dios y a la vida es que tuve oportunidades, pero aproveché esas oportunidades. Aquí voy a la pregunta. Cuando tú dices me tocó vivir esto, yo soy de los que dicen me tocó lo que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar que Chávez haya ganado. Eso yo no lo puedo controlar. O sea, yo he podido hacer la diferencia con un voto, es cierto, yo he podido votar o no votar por él, pero yo no podía controlar que Chávez ganara porque había una realidad de la sociedad que nosotros no podíamos controlar. Pero sí podía controlar cómo yo iba a manejar esa situación. Eso era lo que estaba en mis manos y en mi poder. Obviamente, yo viví los primeros años de Chávez y en esos primeros años de Chávez todavía Venezuela estaba en esa transición. No era la Venezuela de hoy día. Yo siento que Venezuela culturalmente ha pasado varias etapas y en esas etapas, por ejemplo, cuando yo fui a la India y regresé, yo sentí que estaba en otra Venezuela, como que hubieran pasado dos años. Después me vine a vivir acá a Ecuador y regresé a visitar a mi familia y tenía solo tres años acá en Ecuador y cuando regresé sentí que me han pasado como diez años. Y yo siento que si yo regreso... Si regresas ahorita, han pasado 50 años. Exacto. Igual e igual, la gente que vive en Venezuela ya tiene otra cultura. O sea, no es la misma gente con la que yo crecí. Por ejemplo, algo que me pasó, yo extrañaba mucho Venezuela. La extrañaba a rabiar, extrañaba a mis amigos, extrañaba los abrazos, extrañaba los cuentos. Yo extraño a la gente que me habla y me echa todo ese montón de cuentos. Extrañaba las navidades con tantos colores, con tantas luces. Extrañaba la yaca, extrañaba a ver, las gaitas, extrañaba todo lo que significaba vivir una navidad en Venezuela. Porque acá la navidad es diferente, acá en Ecuador. Y porque, claro, yo estoy en Quito, esa es la otra cosa. El quiteño se parece mucho al andilo nuestro. Y la gente de Guayaquil, de la costa, se parece mucho a la gente de la costa de nuestro país, pero yo soy de Caracas. Entonces, yo no soy ni de la costa. O sea, y estoy en ese... Exacto, estoy en ese punto medio. donde todavía no tengo que aprenderme a adaptar a la conducta del quiteño. Y si me voy a Guayaquil, me tengo que aprender a adaptar a la conducta de la gente de Guayaquil. Entonces, al final, cuando regreso a Venezuela a vivir esas navidades con mi familia, lo único que pude disfrutar, porque era lo único que había, era mi familia. ¿Sí me explico? No había amigos, mis amigos todos se habían ido. Mi gran amigo Wilmer, que fue uno de los que mis amigos toda la vida no estaba, él estaba en Colombia, ya se había ido a vivir a Colombia. y la Navidad fue cuando yo salía de mi familia, cuando no estaba con mi familia, yo no quería seguir en Venezuela, yo no quería estar allá. Sí, lo que pasa es que los que estamos afuera añoramos una Venezuela que ya no existe y que cuando vamos nos encontramos con la gran realidad de que esa Venezuela de la que nosotros salimos ya no es. y que definitivamente si algún día regresamos tendremos que regresar a construir una nueva, no la que era anterior. O sea, tenemos que, ahora en ese sentido creo que compartimos visto una misión parecida. En el libro Vivir a Medias, en el libro que escribí con José Luis García, tenemos un capítulo sobre la felicidad y una de las recetas, digamos, uno de los tips para ser feliz es aceptar lo que te tocó vivir y aunque suene de entrada como, bueno, ¿cómo es eso? Sí, la aceptación pero no desde la emoción de la resignación. Es diferente aceptar lo que te pasa desde la resignación porque la emoción de la resignación tiene una construcción muy terrible a nivel lingüística y a nivel de conducta. La resignación es desde la víctima, desde lo que me pasa, de la impotencia, la resignación es impotencia y por supuesto a nivel conductual la conducta es no hago nada, sencillamente me dejo apabullar por lo que sucede y me entrego a eso. Mientras que la aceptación como la visión de lo que está sucediendo, la clara el saber exactamente que esto que me está pasando porque me está pasando yo no tengo el control sobre eso como tú bien decías pero sí tengo el control sobre lo que puedo hacer con eso. Entonces, es esa aceptación de lo que me tocó vivir. Ahora, si es así, Winston, una de las cosas que conversábamos cuando hablábamos para hacer este programa es la gran pregunta ¿hasta dónde realmente nosotros escogemos la vida que queremos vivir? Que es un poco el objetivo de este programa. ¿Tú crees realmente que nosotros escogemos la vida que nos toca vivir? La que queremos vivir realmente diría yo. Sí, lo creo. Sí, lo creo. Lo creo desde el punto como tú dices. yo decido si soy víctima de mi vida o si realmente estoy disfrutando el resultado de mi vida. ¿Sabes? O sea, es muy diferente la conducta que vas a tener cuando te sientes víctima que cuando te sientes en control de la situación. ¿Sabes? Obvio, tomamos decisiones que a veces no son las más adecuadas y que nosotros decimos como que ¡Wow! Sí, si hubiera pensado las cosas dos minutos más no tomo esa decisión pero es parte de vivir, ¿no? De todo siempre puedes aprender incluso de las situaciones más complicadas. Como te digo, yo viví en una Venezuela diferente tal vez a la que le tocó vivir a mis papás y logré encontrar oportunidades y las tomé sobre todo porque también entendí que las oportunidades hay que aprovecharlas y hay que aprovecharlas siempre pensando que tal vez puede que sea la última y la vida es así, ¿no? tú no sabes. O sea, ahorita con lo del coronavirus hay muchos que se han puesto reflexivos y han usado este tiempo para pensar en qué están haciendo con su vida como hay otros que están como Dios mío, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Cuánto falta? ¿Cuántos días le queda esta cuarentena? Ya yo no puedo. O sea, ya... Me da mucha risa porque hay gente que dice después que pase esta cuarentena la gente va a hacer otra y va a transformar. Te digo, hay gente que yo vivo igualita o peor antes del coronavirus. Bueno, a mí me ha dado por tratar de entender, de entenderme, ¿sabes? Y ahí es a dónde voy cuando tú ya te aceptas. Eso es lo primero, perdonarte por ser quien eres, por ser un ser humano como cualquier otro, ¿sabes? Porque, bueno, porque a mí me pasó algo muy, 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 y bueno, esto lo cuento ya que estamos como en una conversación medio familiar. Mi mamá estuvo muy en contra de la decisión que yo tomé, igual que mi papá. Yo tenía un buen trabajo en un instituto muy bueno en Venezuela que era el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y claro, yo estaba como que en un muy buen lugar y mi mamá me decía, pero yo no entiendo cuál es tu insatisfacción si tú estás bien. Pero yo sentía que yo no estaba bien, o sea, yo no me sentía bien, siempre estaba triste, siempre estaba, siempre estaba reprochándome las decisiones que había tomado, dejaba entrar a gente que no me convenía muy fácilmente porque quería alguien, quería sentirme de alguna forma apoyado, quería sentirme respaldado y estaba intentando buscar satisfacción, rápida. O sea, placer rápido porque eso me evitaba pensar en las cosas que no me estaban gustando de mi vida. Entre esas cosas de placer rápido es, por ejemplo, comer cosas que me provocaban placer, estar con muchas personas, salir con muchas personas, cortejar a muchas personas y como, no sé cómo decirlo, seguir el juego, dejar que me dieran ciertas palabras algo vanas para alimentar mi ego porque realmente había un problema en mí, había un problema y en ese punto en el que estaba también me reprochaba porque no estaba yendo a la iglesia, porque había salido, porque estuve tanto tiempo yendo a la iglesia, porque estuve tanto tiempo viviendo un estilo de vida que ya no me sentía cómodo con ese estilo de vida, ya yo no quería aparentar ser alguien, ya yo no quería sentirme ni perfecto, ni que yo poseía la verdad porque realmente yo sentía que yo tenía mucho aún que aprender y mucho que vivir y entonces tuve que perdonarme, ¿sabes? decir como que soy un ser humano como cualquier otro, tengo miedos, tengo dudas y quiero saber, quiero entender qué me está pasando y a ese punto dije, definitivamente una de las cosas que no quiero es seguir viviendo en Venezuela porque en Venezuela tengo que estar pendiente del pollo, de la harina, de la leche, del gas, de llevar a mi mamá, del médico, de la medicina, mi mamá que no conseguía, porque vivía con mi mamá y mi papá, entonces cuando le digo a mi mamá, mamá, yo compro el boleto, compro el boleto, empiezo a buscar trabajo en Ecuador y digo, me voy, no le voy a decir a nadie, solo le dije a mis dos mejores amigos, Wilmer y Suleima, en ese momento fueron los únicos que se enteraron que yo me iba y les dije, me voy y los dos, sí, Winston, te va a ir bien, vamos, inténtalo, o sea, esos amigos que tienes que tú les dices es lo que sea y te van a decir, sí, yo creo en ti, dale, adelante, entonces ellos eran esos amigos. Esos son los amigos que yo llamo los amigos sponsor, son impresionantes. Exacto, ellos así, dale, te va a ir bien, sí, entonces, este, nada, cuando yo le digo a mi mamá, mamá, me voy, entonces ella me dice, ajá, ¿y cuándo regresas? y yo, no lo sé, y bueno, mi mamá fue una de las que me hizo esta decisión mucho más difícil porque me dejó de hablar, me reprochaba a mis amigos, me hizo una guerra psicológica muy fuerte y yo siento que yo he podido como ceder, como hacía en otros momentos, como para que mi mamá ya me dejara tranquilo, yo cedía, pero en ese punto dije, yo no soy feliz y tengo que perdonarme porque sé que le estoy, que le estoy generando cierto sufrimiento a mi mamá, pero ese sufrimiento está por encima de mi felicidad y hay que ser egoísta en ese punto y tienes que decir que quiero, o sea, quiero vivir esto con mi mamá, quiero vivir esta vida o quiero intentar probar y en el caso que no me vaya bien, regreso e intento rescatar mi relación con mi mamá, pero es que igual mi relación con mi mamá iba más allá de la decisión del viaje, va más allá de... Aquí estás hablando de algo muy interesante y volvemos con esto de lo que nos tocó vivir y las decisiones que tomamos, sí, hay momentos en que por ejemplo te tocó la mamá que te tocó, igual a todos, y los padres que nos tocaron y la familia que nos tocaron, siempre tienen unos pros y siempre tienen unos contras. Es que hasta con tus amigos, Lenín, es que hasta con tus amigos. Son humanos y esa es su manera, por ejemplo, la manera de tu mamá de decir, de contarte de que no te quiere que te vaya porque te está protegiendo, porque tiene miedo de que te vaya mal, además quiere tenerse cerca, porque tal, entonces esa es su manera y eso, esa es su forma de creer, su forma de pensar va a generar unas conductas que te van a, que te estaban generando a ti este, infelicidad, pero tú tomaste una decisión y a veces nos toca eso, nos toca tomar decisiones inclusive yendo contra corrientes, inclusive yendo contra opiniones de amigos y familiares. Yo me acuerdo cuando yo renuncié a la Universidad de Caracas, que tenía una carrera súper prometedora para montar mi empresa, todo el mundo me dijo que yo estaba loco, porque yo en ocho años había tenido una carrera así de crecimiento súper bien y la gente no entendía, tú te volviste loco y yo les decía, bueno, ya me verán en el Teresa Carreño y cuando di mi primera conferencia en el Teresa Carreño los invité a todos y te le dije, aquí estoy en el Teresa Carreño. Entonces, finalmente la gente, la gente, como yo siempre digo, en ese momento todo el mundo decía que yo era loco y yo decía que los locos eran ellos y ellos me ganaron por mayoría porque eran la votación de ese que estaba. Pero bueno, estaba loco y bueno, que todo eso me ha llevado a donde estoy. Y bueno, con errores y aciertos que también uno tiene que asumir que esos son costos que tú vas a pagar con las decisiones que tomas. ¿Sabes que al final eso es lo que uno termina diciendo? Bueno, mira, la vida que me tocó vivir es mía. ¿Sabes? Y tengo que asumir las consecuencias de mis decisiones. Fíjate que no fue fácil para mí mi primer año acá. O sea, en la compañía con la que entré estoy muy agradecido por todo lo que aprendí pero no volvería a entrar en una compañía como esa y eso es lo que agradezco, que la compañía me permitió ver cuál es el tipo de compañía donde yo no soy feliz. Porque cuando estuve en el IBIC yo vivía rodeado de científicos y de gente y de académicos y de gente muy capacitada. Existía su gente que tenía sus cositas pues porque todos somos seres humanos como tú dices y no somos perfectos y la academia no te da habilidades sociales que estés en una academia no te hace que tengas habilidades con las personas y que las sepas tratar y que desarrolles empatía hacia los demás pero sí tienes un nivel de cultura diferente y conoces algunas cosas. Pero uno de mis jefes que más me marcó era uno de los que casi nadie quería trabajar. O sea, ¿por qué no querían trabajar? Porque él era disperso, era creativo, siempre andaba en una nube y yo soy así. O sea, a mí me cuesta mantenerme enfocado en una cosa, me cuesta increíble y mi jefe era así. A veces yo estaba hablando con él y ya yo sabía que él se había ido y que no iba a regresar por unas horas porque él estaba pensando y yo decía cualquier cosa yo le digo ahorita no, eso él ni siquiera lo va. No te va a escuchar. Exacto, porque él ahorita él está creando. Entonces me di cuenta que nosotros solíamos caminar alrededor de donde estaba el centro donde yo trabajaba y ese era el momento que yo tenía para decirle cosas importantes porque era donde él estaba conmigo ahí escuchando. Y yo, como yo era muy disperso, había mucha gente que no le gustaba trabajar conmigo. Había gente que odiaba trabajar conmigo y había gente como que me tocó con Winston, coño, este vive en una nube, vive allá arriba. y yo me sentía mal por eso. O sea, uno tiene su corazón, uno no es una piedra, ¿sabes? Entonces, este, nada, cuando empiezo a ver que estaba bien ser como yo era, empiezo como que empiezo a creer más en mí, empiezo a confiar más en mí y esa es la otra cosa que necesitas para poder llevar la vida que quieres. Tienes que confiar en ti, tienes que escucharte. O sea, no puedes escuchar a los demás porque los demás no saben qué tú estás sintiendo. Los demás te pueden decir, por ejemplo, yo no quiero ser papá biológico, no es mi sueño, no es algo que yo sienta, que yo necesite hacer, pero sí quiero adoptar. Y eso, ¿por qué lo quiero hacer? Porque yo siento que eso sí le puede cambiar la vida a alguien, pero tener un hijo no le va a cambiar la vida. O sea, no siento que estoy haciendo nada distinto y siento que va más conmigo adoptar que tener un hijo propio. Pero adoptar es tener un hijo propio, me refiero a tener un hijo biológico. Y a todas estas capaz ya alguien dice, pero tú estás loco, ¿cómo es eso? ¿Cómo que no quieres tener un hijo? Todo el mundo sueña con ser padre. Y yo siento que hay muchas formas de ser padre, siento que en mi vida tuve muchos padres, siento que en mi vida tuve muchos mentores, mucha gente que me guió. Y ahora mismo tengo a mi mamá con quien tengo una relación maravillosa, pero tengo otra madre que amo, que me aconseja, con la que siempre estoy hablando, con la que cuento y que ella, yo no sé, ojalá me esté viendo ahorita, porque estoy seguro que ella sabe quién es. y que me aconseja y me cuida y yo siento que me quiere, como si yo fuera su hijo. Entonces, siento que esos lazos se desarrollan más por, ahora mismo mi relación con mi papá es mucho mejor porque yo siento que hemos desarrollado más conexión y más lazo, igual que con algunos de mis hermanos. pero todo esto viene dado porque yo tengo confianza en las cosas que estoy haciendo, ¿sabes? Que tengo la resiliencia, ya tengo, tengo la, la, la autoestima, no sé cómo decir, la seguridad para soportar esos comentarios que van en contra y yo estoy seguro que tú también te los haces, como tú mismo dices, o sea, la gente dice, bueno, este está loco, ¿cómo vas a dejar la electricidad de Caracas? Vale, te volviste loco, chico, esto, tú sabes lo difícil que es entrar acá, así me decían a mí, tú estás, de hecho mi jefe quien le agradezco me dijo, Winston, ve a Ecuador y si no te va bien regresas y vas a tener tu trabajo, o sea, vete de vacaciones y si no, y yo dentro de mí como, yo no voy a volver. Bien, Winston, entonces fíjate para cerrar, dándole un poquito, redondeando un poquito las ideas, lo primero que dices es, acepta la situación que tienes, la segunda es, perdónate, ¿quién eres? Acepta quién eres y la tercera es confianza. Para cerrar el programa, ¿qué mensaje final tienes para las personas que nos están viendo y escuchando sobre esto de enfrentar el destino y escoger la vida que quieres para ti? Bueno, inicialmente es que tienes que tener muchísima persistencia. Probablemente las decisiones que hayas tomado te hayan llevado a situaciones en las que tú dices, ¿será que valió la pena lo que, la decisión que tomé, lo que estoy haciendo, ¿será que vale la pena? Y en ese punto tienes que escucharte y ser constante. O sea, si tú sientes que ese es el camino, si tú sientes que es allí donde tienes una oportunidad, donde eres feliz realmente, quédate ahí. Quédate ahí a pesar de la situación que tengas. Muy bonito, qué bonito. Bueno, yo tengo una frase, yo tengo un programa que se llama Neuroemprendimiento y la frase, mi frase como como el eslogan del programa es fracasaste, comienza de nuevo. ¿Por dónde? Desde adentro. No hay más por dónde empezar. Winston, muchísimas, muchísimas gracias. Cuéntanos, por favor, tu canal, cuál es tu canal para que los que nos están viendo te sigan, tus redes sociales, tu correo, cómo te pueden contactar. Ok, lo primero es que yo estoy muy activo en mis redes, en mi Instagram, entonces siempre estoy hablando por ahí y como que estoy escuchando lo que es lo que la gente con la que estoy siempre en contacto por las redes sociales quiere y trato de crear contenidos para ellos. De las redes sociales lo que disfruto es conversar e interactuar, así que si me siguen por favor interactúen conmigo porque eso es lo más bonito de esto, las redes sociales son eso, es socializar, ¿no? Entonces eso es lo que me gusta. En mi canal de YouTube lo que comparto son las experiencias que a mí me han servido para trabajar en diferentes equipos, pero a mí me ha tocado ser todero, así que lo que he resumido en ese canal de YouTube es las cosas que me han servido para poder ejercer diferentes roles en una organización, o sea, si me ponen a hacer tal cosa, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Y básicamente todo radica en tener buena comunicación, así que de eso va mi canal de YouTube, solo colocan Winston Castillo y ahí están todos mis videos y obviamente software que es mi especialidad porque soy ingeniero de software, también tengo un curso en Udemy que lo doy para principiantes, ¿por qué decidí crear este curso? Porque cuando migré yo tuve que cambiar completamente todo mi como mi experiencia o mi área de aprendizaje y empecé a hacer pruebas de software y me di cuenta que esto lo puede hacer cualquiera con tal que tenga buenas habilidades de comunicación y por eso creé este curso para principiantes. El curso cuesta 10 dólares creo en promedio y son como 58 clases me tomó un año grabarlo así que con gusto simplemente me pueden contactar por Twitter por Instagram como les dije y por Facebook winstoncastillo.com y como les dije en todas les voy a contestar en todas voy a estar pendiente de lo que ustedes me escriban y bueno y en YouTube también. bueno gracias winston y bueno a todos ustedes muchas gracias por compartir una vez más en este ABC de una vida plena y recuerden carpe bien et non credula postero aprovecha el día y no te creas ese cuento de que mañana va a ser mejor síguenos en nuestras redes sociales Instagram Facebook Twitter arroba Prometeo Online Prometeo Online con una sola Dios me lo bendiga portense mal y si te van a también me llaman chao no te escucho